El Estado español encabeza la lista, encabeza la lista de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. No sólo por tener presos políticos, por tener a cientos de miles de personas en cunetas, por no haber reconocido, por tener impunidad de los crímenes del franquismo, por tener una cúpula cubierta por corrupción que no dimite nadie, por actuar con total impunidad, por permitir que el nazismo campe a sus anchas. Eso es lo que está pasando a día de hoy en el Estado español. El régimen del 78 es un Estado puro y, desde luego, algo que en Euskal Herria conocemos muy bien, que hemos conocido muy bien durante muchísimos años y que se está dando en Cataluña, pero, ojo, no sólo afecta a Cataluña, afecta al conjunto del Estado español y, en definitiva, a la democracia. Claro, pero la responsabilidad no es precisamente de los partidos independentistas o de quienes han iniciado un proceso soberanista. La responsabilidad está clara, es íntegra del Estado, de las fuerzas políticas mayoritarias, en el Congreso de los Diputados, que han abogado por esa aplicación del 155, han abogado por seguir reprimiendo sistemáticamente los derechos civiles y políticos de la ciudadanía catalana y han llegado hasta el punto de encarcelar a los legítimos representantes elegidos por el pueblo catalán. Se les ha ido de las manos. No, 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 no es ningún delito. Señor, ¿por qué tiene presos políticos en sus cárceles? Diana, no hay presos políticos. ¿Por qué a nivel internacional va a tener que explicar completamente? Son presos políticos, Eduardo, le deis la vuelta que le deis, son presos políticos. Y por mucho que encarceléis a personas, no se va a conseguir encarcelar ideas. Y yo creo que sobre lo que ayer ha sido el gobierno de la Generalitat, mañana puede ser el gobierno vasco, recordémoslo, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta los televidentes. Y por eso es muy importante la movilización. Y esto ocurre, se supone, con personas a las que en estos momentos, digamos, tienen todo el foco mediático, que no diremos con muchas presas y presos que han sufrido torturas y todo tipo de vulneraciones de derechos humanos y que siguen incluso dispersadas, ¿no? Esto hay que denunciar. Bueno, tenemos informes de alrededor de 5.000 casos de tortura tremendamente documentados, incluso por instituciones vascas, nada sospechosas de tener afinidad. A lo largo de la historia se han conseguido derechos de los que hoy gozamos, gracias a que muchas y muchos estuvieron luchando desde la ilegalidad para hacer que a día de hoy tengamos derechos y sean completamente legales.